¿Qué es la Academia Oriplane? Los viernes de 8 a 9 de la mañana. Estas son imágenes que capté de esta conferencia que hoy quiero compartir con ustedes. Y es la especialización ya de líderes en tratamiento facial. Es un entrenamiento avanzado en belleza. Es el número uno. Y la especialización en tratamiento facial. Ya nos vamos volviendo más profesionales porque esta charla está dictada a líderes del 12% hacia adelante. Vamos a hablar del tratamiento facial. La introducción. ¿Por qué vender tratamiento facial? Vamos a hablar un poco de la piel. Los tipos de piel. Piel grasa, mixta y seca. Las necesidades que tiene la piel. Y cuáles son los cuidados básicos de la piel. Los cuidados avanzados de la piel. Una rutina completa de cuidado de la piel. Tratamiento facial para hombres. La guía, el cuidado de la piel y el catálogo, lo que llamamos un portafolio. Cómo aumentar las ventas de tratamiento facial. Y algunas preguntas y respuestas básicas. Lo primero que vamos a hablar es el enfoque de Oriplane en el tratamiento facial. Nosotros somos una compañía que ya no se va a dar en este fragmento, pero que ya tenemos charlas donde tú puedes enterarte más a fondo de ese aspecto. Nosotros somos una compañía europea con más de 45 años de experiencia en tratamiento facial. Los productos son de alta calidad. Tenemos un 100% de garantía. Y la tecnología es la más avanzada que respeta y realza la belleza natural de la piel. Nosotros trabajamos con productos de la naturaleza. Plantas, flores y frutos son los productos activos en todos nuestros productos de piel. Los productos son innovadores y están inspirados en la naturaleza. Nosotros lo llamamos tecnología de punta y lo desarrollamos en ocho fábricas en Europa. Pero se distribuye en más de 64 o 65 países del mundo. Combinamos la sabiduría de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Esta es una frase que vale la pena aprendernos. Combinamos la sabiduría de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Y los resultados son medibles, son seguros para cualquier persona. Los ingredientes de nuestros productos son inspirados en la pureza y el poder de la naturaleza sueca. Dice privilegiando el uso de ingredientes. No cualquier ingrediente puede ser parte de nuestros productos. Y ya como les comenté, son derivados de flores, frutas y plantas. Las formulaciones de Oriflame están desarrolladas con la última tecnología científica y son producidos para alcanzar los más altos estándares de calidad. Un producto nuestro sale con una garantía, también tenemos las marcas patentadas, tenemos un tiempo de inspiración a desarrollo de cinco años que lo vamos a ver en estas imágenes. La primera imagen que nosotros estamos viendo es inspirada en el iceberg. Porque nuestros productos, desde la inspiración hasta la creación, toma un tiempo de cinco años. Tú solo ves el producto, como en este caso Bioclinic, pero debajo de lo que es el producto, estamos hablando cinco años de investigación, inspiración y desarrollo. Lo cual, cuando tú lo consumes o lo distribuyes, te da una garantía al 100%, un gran respaldo en este proceso. Nuestros productos, desde la inspiración a la creación, tienen también como una escalera, como un proceso en ese crecimiento. Primero que todo, estamos hablando de la parte del consumidor, que es lo que el consumidor requiere. Primero que todo, ellos van a generar nuestra inspiración, la necesidad como tal. Luego, estamos entrando al desarrollo del concepto. En ese concepto viene el color, el aroma, la textura, la franja a quien está dedicado este producto. Y vamos creciendo en este proceso para determinar ya los ingredientes activos que siempre van a estar inspirados en la naturaleza, en las plantas, flores y frutos, como ya les hemos comentado. Luego ya viene la parte científica, para donde en nuestras ocho fábricas trabajamos las fórmulas avanzadas, que generalmente son inspiración nuestra y salen patentadas. Esa patente generalmente también tiene un tiempo de 20 años. La más alta calidad y efectividad óptima. Los productos son experimentados todo el tiempo en personas humanas que llenen las necesidades de este producto. Y en la parte científica se van haciendo unas investigaciones y se va desarrollando el producto para ver cuáles son los resultados que se están dando. Entonces, nosotros manejamos dos aspectos, in vitro, que son cultivos celulares, y también in vivo, que son personas voluntarias. Ahí vamos a sacar información a nivel cualitativo, que es el seguimiento, y también cuantitativo. Todo esto es parte de esa investigación. Entonces, tenemos in vitro y en vivo. Cultivos celulares y personas voluntarias. Nunca testeamos un producto en animales, ni ningún componente activo tiene que ver con elementos que vengan del reino animal. Ahora, vienen los procesos de producción y de empaque de alta tecnología. Esto es una belleza ver estas fábricas. Y estos productos, los envases son reciclables y el producto es biodegradable e hiperconcentrado, lo que hace que llenamos requisitos en todos los aspectos a tener en cuenta. Luego, vamos a alcanzar los altos estándares de calidad sueca, que es una transparencia y una ética en todo lo que ofrece. Por eso, nos podemos dar el lujo de sacar el producto, que en este caso estamos hablando de Bioclinic, sacarlo a la luz con todo este proceso de siete pasos en esta escalera científica, o sea que es importante que la conozcamos como usuarios y como distribuidores de estos productos. Tenemos una empresa llamada Colipa, ustedes la están viendo aquí en amarillo, en color amarillo al lado derecho. Colipa, es una invitación a que ustedes vean que es Colipa en el internet, para que sepan quiénes están respaldando todo nuestro proceso. El Centro de Investigación y Desarrollo de Oriflame, que es la base del trabajo nuestro, él queda en Irlanda y es una parte vital de nuestra compañía. Allí nosotros tenemos un equipo de casi 100 científicos y expertos técnicos, que proveen una gran riqueza de experiencia en la parte de investigación, desarrollo, soporte técnico y control de calidad para Oriflame y sus clientes, o sea, este Centro de Irlanda es el que nos da más el respaldo en toda esta parte científica. Este Centro de Investigación y Desarrollo de Oriflame, todos los productos de cuidado de la piel, maquillaje para el cuerpo, el cabello, fragancias, están formulados y técnicamente aprobados por el Centro de Investigación y Desarrollo. El nuevo Centro de Investigación para Tratamiento Facial en Suecia desarrollará además ingredientes activos y tecnologías patentables, o sea, cosas que nos lleven a estar en la vanguardia. Cada vez que uno de nuestros productos, perdón, que nuestros consumidores toma un producto Oriflame en sus manos, puede estar seguro que ha sido desarrollado de manera segura y ética. Aquí es muy importante darnos cuenta que tenemos el 100% de garantía y 7 sellos de calidad, para lo cual tú te puedes enterar también en la charla que tenemos sobre los sellos de calidad. Nuestros productos ofrecen un gran valor por su dinero, o sea, uf, sobrados, mejor dicho. Que llamamos valor agregado desde cualquier punto de vista. Las fábricas de Oriflame, la mayoría de nuestros productos cosméticos se producen en las fábricas propias de Oriflame. Y el equipamiento moderno y los altos estándares de producción garantizan una excelente calidad de productos. Con procesos de producción de última tecnología y cuidado para el medio ambiente, que es una maravilla y es una de las cosas que más motiva y hace que muchas personas se queden hoy en día en la compañía. Aquí hay 5 imágenes de lo que son empresas de Oriflame y no más la sola presentación de estos emporios hace que nosotros tengamos una gran confianza en lo que está dando. Tenemos 8 fábricas a nivel mundial. Aquí vamos a tocar levemente los sellos de calidad de la compañía, pero tenemos una charla especializada en esto. Nuestros productos, ¿qué es lo que los hace especiales? El primer sello es que nos dice que son productos de origen natural. No son 100% naturales. Es muy importante que comprendas este concepto porque necesariamente los productos tienen que tener un preservativo. Los preservativos que tenemos son muy suaves. Entonces, ellos están diseñados para penetrar en tu piel, quedarse en la linfa, que la linfa es una sustancia que recorre todo el cuerpo. Yo digo que es como hacer función de cañería. Y el producto se va a quedar en la linfa y sale de tu cuerpo, haciendo biodegradable también de tu cuerpo. Estos productos naturales, el compuesto activo, que sea el aguacate, la sábila, cualquier producto que utilicen, como veis en nuestro portafolio, ese producto activo se queda en tu cuerpo, regalándole sus bondades. Tenemos el sello azul que habla del 100% de garantía. Es un producto que tiene 15 días de garantía desde el momento en que sale del centro de negocios o que llega a tus manos. Y lo puedes colocar en tu cliente o en tus manos y tienes una garantía total. Lo cual hace que la transparencia de la compañía se conozca. Tenemos el tercer sello, que son productos que no son testeados en animales. Hay una técnica llamada vivisección. Ustedes pueden buscar esa palabra y buscar en YouTube videos de vivisección. Se quedan aterrados. Hoy en día ya se está prohibiendo estas prácticas en las grandes empresas. Sin embargo, Oriflame, desde el nacimiento, hace 45 años, jamás ha probado ningún producto animal en nuestras elaboraciones. También tenemos el siguiente sello de calidad, que es el respeto por el medio ambiente. Protegemos la capa de ozono y trabajamos con productos de cultivos sostenibles. Ya sea desde los árboles para la elaboración de los catálogos, que se emiten en más de 50 idiomas y dialectos y más de 100 millones de catálogos cada tres semanas. Son productos reciclables y son biodegradables e hiperconcentrados. Tenemos un compromiso social y ser éticos. Tenemos una fundación, Childhood, que está en más de 13 países. Su meta es llegar a 20 países. Y en Latinoamérica tenemos SOS Aldeas. Las aldeas estamos ayudando a niños de escasos recursos a salir adelante. También somos parte de la asociación de venta directa a nivel mundial. Esto es lo que nos hace únicos. Ahora, ¿qué tenemos adentrándonos en el tema? ¿Por qué vender o consumir nuestros tratamientos faciales? Los productos son de alta calidad y tenemos asesoría profesional. Eso le da confianza a tu cliente. La confianza al cliente más tu seguimiento profesional le va a dar lealtad al cliente. Esa palabra lealtad genera muy buen dinero. Y la lealtad al cliente más el apoyo profesional aumenta tus ventas en reclutamiento de ingresos. Entonces, tú puedes construir un trabajo profesional con nosotros. ¿Por qué vender estos tratamientos faciales? Tenemos productos de alta calidad, como ya lo estamos viendo, y una asesoría profesional a través de tu capacitación. Eso le genera confianza al cliente. Ahora, estamos hablando de las recompensas más altas del plan del éxito si tú tienes en cuenta este proceso de crecimiento. Y para eso tenemos el plan del éxito. Que es la edición para líderes donde te vas a enterar hasta dónde tú puedes llegar. Pero todo el trabajo está basado en mostrar, invitar y asistir. Y te preparas y capacitas. Ese es el proceso. Hablando de la piel, es el órgano más grande de todo tu cuerpo. Nuestra piel es un órgano vivo y responde a cambios y a estímulos externos e internos también. Su delicado balance necesita cuidados especiales. Por eso nosotros tenemos también la línea wellness que maneja la belleza desde el interior y equilibra estos factores que están dañando la piel o deteriorándolo. Para mantener la piel bella, sana y retardar su proceso de envejecimiento, debe ser complementada y protegida. Estamos hablando de una superficie de casi dos metros cuadrados de... Uy, increíble, súper lindo. Que cada uno de esos poros debe ser cuidado con sentido mimado y protegido. Ahora, ¿cuáles funciones son las principales de la piel? Nos sirve barrera de protección del externo y el interno. Manejamos la termorregulación con el control de temperatura. Aislamiento de la piel para adentro no puede penetrar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la percepción también a través del sentido del tacto y tenemos absorción por nuestra piel, respiramos. Por eso cada producto que tú te aplicas, el penetra e hidrata la piel, pero a la vez la nutre y la alimenta. La piel es una barrera muy efectiva contra las agresiones ambientales y gracias a sus ingeniosos mecanismos de protección, yo a esto lo llamo Dios, sin importarme quién me esté escuchando. Yo digo, esto es magia. Y más porque yo soy terapeuta en medicina china y bioenergética, entonces esa comunicación del medio ambiente con el interno nuestro a mí me parece magia, sencillamente. La estructura de la piel tiene unas partes, que en el caso primero es la epidermis. Esa epidermis que hace protección y renovación de células. Las células tienen un proceso de 28 días aproximadamente en renovar cada célula de la piel. O sea que cada 28 días nosotros tenemos piel nueva, piel nueva, piel nueva. Y dice, cada día perdemos cerca de un gramo de células muertas, casi una libra de piel por año, alrededor de 27 kilos durante toda la vida. Kilos de células muertas de piel, por eso es tan importante hacer lo que llamamos la esfolación y la limpieza adecuada para que esas células muertas permitan que entren los componentes activos de nuestros productos. Es una charla que estoy dando muy rápido, pero como va a quedar en YouTube, pues tú paras, devuelves y te retroalimentas. La estructura de la piel tenemos la segunda parte, que es la dermis. Esta está compuesta por la elastina y el colágeno. La elastina, como su nombre bien lo dice, ella otorga elasticidad y flexibilidad a la piel, por eso si nos subimos de peso, si vamos creciendo, por ejemplo, de un bebé a un adulto, esa piel va manejando con su elastina ese crecimiento de esa piel y el colágeno da firmeza a la piel. Yo digo que es como el cemento de las células. Entre célula y célula tenemos la elastina, tenemos el colágeno y eso va haciendo una superficie firme que se va perdiendo con el envejecimiento normal, con el envejecimiento también del medio ambiente, de las agresiones del externo. Y es ahí donde debemos empezar a trabajar. Contiene los nervios y vasos sanguíneos. Tiene glándulas sebáceas y sudoríparas y reserva del agua. El 70% del cuerpo humano está compuesto por agua, entonces es importantísima la dermis porque ahí están los depósitos de agua nuestra. A todo el cuerpo, estamos hablando. Las cremas nuestras, voy a retroceder esta imagen. Nuestras cremas, nuestros productos, vienen con altas doces de líquidos y tienen algunas sustancias especiales nutritivas para llegar a estas capas profundas. Aquí arriba ustedes van a ver que tenemos la crema de días que están basadas en lo que es la hidratación de la piel porque el sol y las luces y los computadores nos deshidratan. Y tenemos las cremas de noche que son nutritivas por este motivo que algunos productos tienen, algunos productos especialmente los de noche, tienen un costo un poco superior por la cantidad de productos nutrientes que tienen. Por último tenemos la hipodermis. La hipodermis es la reserva de energía de la piel, absorbe en los impactos del medio ambiente y regula la temperatura del cuerpo. Dice que los cerros y valles de la hipodermis dan a tu piel su apariencia característica. Ahí es donde se nota la celulitis, en la parte de los glúteos, las piernas y ese tipo de cosas. Realmente es un problema profundo de hipodermis. Por eso también nuestros productos para el cuerpo tienen una penetración profunda y están diseñados para tener penetración ya sea a la dermis, a la hipodermis o abajo. Hablando ya de piel y adentrándonos en el tema, tenemos tipos de pieles diferentes. Entonces tenemos la piel grasa, la piel mixta y la piel seca. Es una característica de la piel, no es una cualidad. Ella nace así. Se puede ir mejorando los procesos en el tiempo o el cuidado, pero sigue siendo siempre una piel grasa, una piel mixta, una piel seca. O también generado por procesos hormonales a través del crecimiento nuestro. Al envejecer nuestra piel, usualmente sigue esta tendencia. Va de grasa, luego viene a mixta y luego finaliza en seca. Pero es un proceso hormonal que se está dando en el proceso de envejecimiento. El tipo de piel cambia según la estación, por lo que la rutina de cuidado debe ser adaptada de acuerdo a las estaciones también, en los lugares donde se manejen las estaciones. ¿Qué caracteriza una piel grasa? El exceso de sebo o de grasitud. Eso tiene que verse a nivel, la apariencia visual. Con solo mirar a una persona, uno sabe qué tipo de piel tiene y qué producto poderle recomendar. Hay una apariencia visual, es una piel gruesa, luce frecuentemente brillante, se llama una ceborreica oleosa o puede lucir opaca, ceborreica seca. Y tiene los poros abiertos, se ven. Ahora, tiene también, puede tener espinillas, manchas, puntos negros y o puntos blancos. Podemos tener problemas de acné, la piel se siente sucia con facilidad. Inclusive hay productos diseñados como unos papelitos que absorben este tipo de grasa para que la persona no esté incómoda todo el tiempo. Especialmente en zonas con alta polución o también en personas adolescentes con sus hormonas bien, en su máximo potencial. Y el maquillaje no dura mucho, por eso también es importante conocer el tipo de piel de la persona y el clima, porque una piel muy grasa, con un clima muy cálido donde la persona está sudando, el producto puede que no rime como tal. Las arrugas aparecen mucho más tarde, es una piel que realmente poco envejecimiento va a tener y es menos propesa a la deshidratación, lógicamente. Y necesita, lo que tenemos que hacer en este caso, es reducir la producción de cebo y la humectación, que es lo que se le tiene en este caso. ¿Qué cuidado debe tener esta piel grasa? Primero que todo, limpieza. Importantísima. Entonces, los productos deben ser muy suaves, con activos para la piel grasa, principios activos. Y especialmente geles dedicados a... A esos geles generalmente se retiran con agua, para que se vaya esta capa o exceso de grasitud, como nos decía la lámina anterior. Entonces, siempre limpiarla. Luego tenemos el proceso de tonificación, que son lociones tónicas, formuladas con ingredientes activos especiales para piel grasa. ¿Qué van a hacer? Cerrar los foros y reducen la secreción de cebo, que se llama matificar. Y lo que es la parte de tratamiento y protección, que es una belleza el resultado con el tiempo de que tú lo estés usando adecuadamente. Tenemos lociones ligeras para matificar y tratar. Y tenemos cremas en gel que reducen la producción de cebo, porque penetran a estas capas de la piel, como veníamos hablando. Ahora, estos tenemos tratamientos específicos. Una o dos veces a la semana, utilizar un exfoliante para piel grasa, que remueve esos puntos negros y además una mascarilla purificadora y absorbente. Purifica porque va a quitar todo tipo de impurezas e imperfecciones que también tiene la piel. Piel mixta, con zonas grasas y secas. Aquí se ve en la imagen. Entonces, esto lo que llamamos es una piel mixta. Tiene parte de las dudas. La apariencia visual tiene grasa en la zona T y las mejillas son secas. Tenemos poros grandes en la zona T y en la zona T es grasa. Y las mejillas son secas y escamosas. Se necesita equilibrar la producción de cebo, por un lado, y usar productos que retienen la humedad en la parte que seca. Es una piel mixta. Nosotros tenemos productos para pieles mixtas adecuados. Tenemos cuidados para la piel mixta específicos. Entonces, limpiar, tonificar, tratamiento y tratamiento específico. En la limpieza, productos suaves con activos para la piel mixta que se enjuagan también con agua. Tonificación. Tienen unos ingredientes activos específicos que cierran los poros y humectan las áreas secas. Tenemos tratamiento y protección. Tenemos cremas muy ligeras en gel que hidratan sin añadir cebo extra. Son grasosas. Y tenemos tratamientos específicos como exfoliante semanal una vez a la semana que actúe sobre la zona T y mascarillas humectantes para las zonas secas. Y por último, tenemos la piel seca, que es lo que pasa de su carencia de cebo. Y esto es lo que lleva a un envejecimiento prematuro o un envejecimiento más rápido o que se note más. Es muy importante cuidar este tipo de piel porque es la que más se va a notar el proceso de envejecimiento. La apariencia visual nos refleja poros pequeños y cerrados. Es una piel suave y con aspecto de piel de damas. El maquillaje dura mucho, se fija bastante bien. La piel se siente tirante después de limpiarla, queda como estirada y la piel no tiene brillo. Las arrugas aparecen tempranamente. Es prompensa a la rojez, eritrosis se llama eritema, enrojecimiento de color claro, producido por alteraciones arteriales. Y fácilmente se deshidrata. ¿Qué necesitan? Nutrición intensa e hidratación constante. No importa la edad que la persona tenga, podemos tener personas jóvenes con piel seca o viejas con piel seca. Una piel puede ser o reflejarse vieja a los 25 años también, depende de las situaciones. Porque una persona que trabaje al aire libre, que esté expuesta al sol, al calor y a los factores ambientales fuertes, se puede ver una piel envejecida, falta de brillo y ya un proceso de envejecimiento. ¿Qué cuidados debemos tener para la piel seca? Entonces tenemos la limpieza, dice nunca limpiarla con jabón, jamás. Siempre usar una leche limpiadora humectante o gel sin detergentes. Es un producto adecuado para este proceso de limpieza y generalmente viene en gel. Nosotros tenemos una leche limpiadora de la línea de Royal Velvet. Tenemos la parte de tonificación. Usar un tónico sin alcohol después de limpiar para cerrar los poros y reafirmar la piel. Y evitar frotar la piel ya que puede causar irritación. También estas pieles tienen tendencia a ser sensibles. Todas las pieles pueden llegar a ser sensibles. Pero esta piel tiene un alto contenido de irritabilidad en algunas personas. Es una piel muy delicada. Tenemos tratamiento y protección. Entonces usar cremas nutritivas de día y de noche, regularmente y todo el año. Usar cremas hidratantes intensivas todos los días, mañana y noche. Y lógicamente para el contorno de los ojitos. Tratamientos específicos. Entonces tenemos cada semana utilizar un exfoliante para piel seca e hidratar con mascarillas y sueros. Estas mascarillas y estos sueros son un placer totalmente. El orden en que los productos se deben aplicar es el primero limpiar, luego esfoliar, luego el tónico, luego la mascarilla, luego tónico y ya vienen lo que son los sueros o las cremas hidratantes. Esto no se hace todos los días. Lo que hacemos todos los días es limpiar y tonificar y nuestra crema de día o nuestra crema de noche, la crema de los ojitos. Pero una vez a la semana o dos veces a la semana tú les puedes poner el exfoliante y las mascarillas o los sueros como un tratamiento complementario. ¿Qué cuidados para la piel seca? Ya lo vimos entonces. Y hablamos de la piel sensible. Es una condición que puede ser ocasionalmente permanente o patológica. Tiene una apariencia visual de rojez, colorada, sensación de calor, irritación, comezón, espinillas, apariencia de granos. ¿Qué sucede? Entonces, en la apariencia tenemos sensibilidad inmediata al contacto con el producto. Rojez, sensación de calor, comezón repentina. Resesión, los síntomas desaparecen más o menos rápidamente. A veces rasca, inmediatamente se neutraliza y a los 10 minutos ya no. Pero sí generó una reacción. Y el aplacamiento es después de dos o tres días ocurre la descamación de la piel en caso tal de que se queme. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de pieles sensibles para no recomendarles un producto que les vaya a hacer daño. Necesitas sección, selección cuidadosa y adecuada de los productos para la piel, que era lo que les estaba diciendo. No cualquier producto sirve para todas las pieles. Entonces, es importante que como consumidor, empresario y asesor tengas claridad total en estos datos que estamos dando. Los cuidados para la piel sensible. Tenemos limpieza, el limpiador suave y libre de detergentes. Por eso estamos hablando que nuestros productos, el compuesto activo son de plantas, flores y frutas. Los tónicos deben ser libres de alcohol. En tratamiento y protección, productos humectantes, libres de fragancia y aptos para la piel sensible. Y como tratamientos específicos, productos con ingredientes calmantes para reducir la irritación. Productos libres de emulsionantes formulados con ingredientes muy, muy suaves. Si la compañía los tiene, dentro de los que más se adaptan están los de aloe vera y ármita. De la línea Pure Nature. Ahora, tenemos un test para el tipo de piel de Oriplane. Este se llama Tester. Este es una maravilla. Viene siempre esta imagen en la parte de atrás de la guía del cuidado de la piel, donde vienen todos los productos de piel. Y vienen las instrucciones. Es importante que tú le enseñes a la persona a realizar su propio test. Dice, tome un indicador a la vez y colóquelo sobre la mejilla y la frente durante 15 segundos. Compare los cambios en el indicador con el diagrama que estás viendo en la guía. Se recomienda limpiar la piel una hora antes de tomar el test, sin aplicar humectante. Solo limpiarla. En caso de estar maquillada, se recomienda limpiar el área donde usará el indicador 5 minutos antes de realizar el test. Esas son las indicaciones. Pero yo hace 4 años vengo utilizando el producto y aunque la persona esté maquillada, el resultado se nota. Pero, lógicamente, siempre tener en cuenta estas condiciones que nos está planteando la compañía, porque es parte del proceso de entrenamiento para estar adecuadamente entrenados. Las necesidades de la piel se dividen en dos categorías. Uno que son los cuidados básicos y otro los cuidados avanzados. En los cuidados básicos, la rutina de cuidado facial diaria mínima que todo tipo de piel requiere. Mínima. Entonces, limpiar, tonificar, nutrir y humectar. Cuidados avanzados son soluciones para necesidades específicas incorporando pasos adicionales a la rutina de cuidado de la piel. Hacia los 30 años, la necesidad de cuidados específicos aumenta. Los años van haciendo su trabajo. Cuidados básicos de la piel tenemos. Limpiar, que ya hablamos de limpiar. Tonificar. El proceso de tonificar. Es muy importante aprender a utilizar este producto porque equilibra el pH de la piel. Trabaja la microcirculación, la activa. Elimina el primer paso del limpiador, todos los residuos que queden. Y prepara la piel para el proceso de hidratar y nutrir. Hidratar en el día, nutrir en la noche. Tenemos cuidados avanzados de la piel. Entonces, también tiene unos pasos adicionales que son los tratamientos anti-edad. Porque a partir de los 25 años ya tenemos unas necesidades específicas. Necesitamos soluciones específicas de acuerdo a la característica de cada piel. Necesitamos la esfoliación y las mascarillas. Por último, el paso 3, que son cuidados básicos. Tenemos la parte de hidratar, que la hidratación se hace en el día. Y tiene unos beneficios absolutamente espectaculares. Primero, suaviza y protege la piel contra las agresiones ambientales. Nos previene la deshidratación. Lógicamente, las arrugas. Y mantiene la piel suave y elástica. La piel se debe hidratar todas las mañanas, todos los días, todos los días en la mañana. En la noche se debe nutrir. El contorno de los ojos es súper importante. Como ustedes ven, la cantidad que se utiliza es como el tamaño de un grano de arroz. Y se debe trabajar por el hueso de la cuenca del ojo, tanto arriba de la ceja como abajo, en una forma de círculo, a través del golpeteo con el dedo anular, como estamos viendo en la imagen. También, toqueteo, un toquecito, toquecito, siguiendo un ocho que va hacia la parte interna del ojo. Además de los cuatro pasos ya descritos, se recomienda un cuidado especial para la zona de los ojos e implementar estos pasos tempranamente en tu rutina de cuidado de la piel. La piel alrededor de los ojos es muy delgada y es la parte más sensible del rostro, por lo que empieza a mostrar los signos de la edad tempranamente. Nos está hablando de que a los 25 años ya empieza el proceso de envejecimiento en esta zona. Entonces, un producto adecuado para tu tipo de piel, engolpeteo con el dedo anular sobre el hueso de la cuenca del ojo y con nuestro dedito anular, en la mañana y en la noche. Accesorios para la aplicación. Nosotros también tenemos la espátula, siempre tener tu espátula porque evita la contaminación del producto. A veces, el mismo producto del que está contaminado. Entonces, siempre vas a abrir la crema, sacas con tu espátula la cantidad que vas a utilizar, la colocas en tus dedos, en tus manos, entre el dedo gordo y el dedo íntimo. Lo colocas ahí e inmediatamente vas a cerrar el frasco, siempre la parte higiénica. Porque un virus o una bacteria metida ahí, cuando metes el dedo a sacar, introduces tu dedo al sacar la crema, ya el virus queda ahí. Si una crema te dura 3, 4 meses, si la usas correctamente, u 8 meses si la usas de vez en cuando, ese virus ya ha contaminado tu producto. Extienden y mantienen la calidad de los productos del cuidado de la piel. Los productos duran más, un look más profesional. Tenemos almohadillas de algodón, que estas almohadillitas de algodón son un lujo, realmente son súper delicados. Eso es un algodón muy delicado, que es importante que aprendamos a hacer la inversión en estos algodoncitos. Y la idea es trabajarlos bilateralmente para hacer movimientos correctos en tu piel, siempre ascendente. Entonces, con dos algodoncitos. Tenemos cintillo, lo que es el pechero, recipiente para agua, la bandeja para los productos. Esto hace que tu rutina de belleza sea muy rápida. O para una demostración de productos. Tenemos ya unas gamas para quiénes y cuáles son los resultados. Tenemos la línea de oxígeno y la línea de even out. Esto es una línea que se llama optimal. Está en este momento recién reformulada y lanzada a Colombia. Esta charla la estoy haciendo en finales de julio del 2013. Entonces, tenemos Oxygen Bost, Bost para piel normal, para todo tipo de pieles. Y la piel queda fresca, hidratada y radiante. Tenemos Oxygen Bost para piel seca, para pieles sensibles. Y la piel con tendencia a secarse, queda nutrida e hidratada, seca y sensible, la rosadita. Tenemos la del contorno de los ojos para todo tipo de piel y es una crema multi-beneficios, multi-acción. Hidrata la zona y minimiza las arrugas, pero también trabaja lo que son las bolsitas, las ojeras, etc. Y tenemos nuestra famosísima crema even out con nueva formulación. Dice que para personas mayores de 30, 30 años o más. Y lo que hace es que el tono de la piel la hace más uniforme y menos manchada. Lógicamente no es magia, porque a veces dicen que no, pues no me quitó la mancha. Lo que va a hacer es evitar que una mancha siga creciendo, pero sí va a reducir notablemente las manchas que tú tienes. Even out es uno de nuestros productos famosos en este momento. Este even out lo que trae en este momento es refresca tu piel como nunca. Lo que tenemos es una patente llamada tecnología antioxidante protectora. Lo que va a traer es oxígeno a la piel potencializando la respiración celular y tiene una patente que se llama Lingon 50-50. Esa es nuestra patente para los próximos años de esta línea bellísima, maravillosa y muy económica línea de óptimas. La vida en la ciudad tiene una influencia negativa en tu piel. Oxígeno Bust te proporciona un aspecto fresco y saludable, como si tu piel estuviese recibiendo una merecida bocanada de aire puro. Oxígeno puro. Qué delicia. Es una solución multibeneficios para tus ojos. Y ya estábamos hablando de la tecnología Lingon 50-50. Estamos hablando de los limpiadores óptimas. Es importante encontrar el producto correcto. Ya sabemos, los del lado izquierdo son para piel normal y mixta. En ese mixta entra la piel grasa también y la piel seca y sensible para que tus clientes o tus referidos utilicen el producto adecuado y los precios son regalados. Aquí tenemos, esta es la imagen que representa la marca patentada. Para que un producto reciba una patente. A veces nos demoramos hasta 5 años en el proceso para llenar todos los requerimientos. Acá está la línea completa de piel mixta o sensible. Tenemos también las mascarillas. Y tenemos Pure Nature. Esto es, pero, fantástica. Si, los precios son increíbles. Son máscaras con amor. Dice, ingredientes seleccionados. Son 100% extractos orgánicos. Son máscaras de hidratación profunda, de limpieza y de exfoliación. Depende cada una. De té blanco, de jazmín y de burdoco. Uy, yo se las recomiendo siempre que la vean, tengan las tres en su casa. No se queden sin este producto. Extractos 100% orgánicos de té blanco, bardana y jazmín. Con regularidad sale en nuestro catálogo y se venden muy, muy bien. ¿Qué líneas tenemos? Entonces, tenemos las líneas de cuidado básico de la piel de Orifl. Tenemos una línea completa de Pure Skin que está diseñada para adolescentes y pieles grasas. Pieles problemáticas. O sea, no solo para la juventud, sino pieles problemáticas. Y está hecha de la corteza del sauce blanco. Ayuda a eliminar todo tipo de imperfecciones. Es una línea estupenda, ha tenido muy buen gusto. Luego venimos con la línea óptima que ya la estábamos viendo. Si tú ya quieres leer o ver un poquito más grande, te recomiendo parar la grabación y tomar atenta nota de cada uno de los productos. Luego, en las líneas Nature de cuidado básico de la piel, tenemos aloe vera, que su producto activo es el extracto orgánico de aloe vera y árnica. Es decir, sirve para todo tipo de edad, todo tipo de piel y ella lo que va a hacer es calmar y suavizar y a la vez humecta la piel. Tenemos la línea de Tea Tree, de Rosemary. Estamos hablando de líneas básicas de Nature. Tenemos esta que es hecha del árbol de té y rosemary. Es para todo tipo de edad y pieles grasas específicamente. Es un producto estrella. No he visto que la hayas modificado en ningún momento porque es perfecta como está. Tiene extracto orgánico del árbol de té y aceite de romero. Tenemos este producto de Nature, que es un antioxidante. Tiene semillas de uva y agentes equilibrantes. Es la mejor como antioxidante. Y estamos hablando para todo tipo de piel. Son muy recomendadas para personas que no tienen rutina de belleza, que nunca han tenido limpiar, tonificar, etc. Es lo primero que una persona debe utilizar, pero no se debe quedar ahí. Una vez que su piel adquiera la rutina, debe pasar a una crema que llene las necesidades que tiene. Nuestra famosísima Tender Car, que es para toda edad, para piel seca y muy seca, es el extracto puro de cera de abejas y aceites vegetales. Ella restablece inmediatamente la suavidad de cualquier área seca y áspera del cuerpo. Es fantástica. De hecho, ya tiene venta de más de 20 millones de unidades. Es nuestro producto estrella y con ella nació la compañía. Tenemos esta línea esencial multiuso para toda la edad, para toda la familia. Es una belleza y tiene un complejo nutritivo de multivitamina C, B3, B5, B6 y vitamina E. Sirve para todo tipo de pieles. Es un lujo también. Es una cremita maravillosa y un costo súper económico. Y nuestra fantástica línea de Eco Beauty. También va dirigida a todo tipo de edad y todo tipo de piel. No es recomendable para piel sensible porque los compuestos, nosotros tenemos 98.9 de producto natural, total. Entonces, puede generar algún tipo de irritación en las pieles sensibles a tener en cuenta, por favor. Tenemos como un resumen. Al vender los productos de tratamiento facial, asegúrate de cubrir todos los pasos. O sea, que una persona se adquiera toda la línea, toda la familia para que hagas una... No podemos dar una garantía al 100% si la persona limpia con un producto que no es de la compañía e hidrata con una nuestra. Y después dice, mire, me dio alergia. Lógicamente, porque no podemos dar una garantía total si no estamos con la rutina completa y adecuadamente utilizada. Entonces, el proceso en la mañana es limpiar, tonificar e hidratar. El proceso en la noche, limpiar, tonificar y nutrir. Son cremas distintas, la de la noche y la del día. ¿Qué cuidados avanzados se debe tener? Además de las necesidades de cuidado básico, la piel tiene necesidades avanzadas, que son causadas principalmente por el envejecimiento de la piel y por las necesidades específicas. Envejecimiento de la piel. Este es un curso que normalmente es de todo el día. Y estoy hablando muy rápido porque quiero máximo en una hora llenar la información. Y como les queda clara y les quedan las imágenes, simplemente paran, lo estudian, lo complementan. Y si tienen preguntas, pues los líderes estamos para eso, para darles la información correcta. El envejecimiento es un proceso natural y hermoso, que no sucede a todos. Generalmente comienza a los 25 años con la reducción del número de células vivas en la epidermis. La piel reduce su retención de agua y división de células. Produce menos sebo y retarda el proceso de renovación celular. El envejecimiento de la piel se comienza a notar grandemente. La piel de los 20 años se debe prevenir. La piel de los 30 se controla y la piel después de los 40 se trata. Son diferentes los procesos. Entonces, a los 20 años, después de los 20 años, la piel lucirá espléndida. Pues si uno no se ve divino a los 20, nunca se va a ver divino. Si mantienes una buena rutina de cuidado básico, si comes sano, si haces ejercicio regularmente, tomar al menos 8 o 10 vasos de agua al día. Usa la pantalla solar diariamente, la cantidad del tamaño de un grano de arroces. Todo lo que debes utilizar lo divides en 5 puntos, en la frente, en la nariz, en la barbilla y a cada lado de tus mejillas. Y luego haces un movimiento como golpeteo. Este producto no se debe aplicar en fricción, sino como golpeteo formando una película protectora. Y remueves completamente el maquillaje siempre antes de dormir. Ya vamos a controlar la piel, porque aquí aparecen los primeros signos de la edad, a los 30 años. Aparecen líneas finas y arrugas. Aparecen arrugas horizontales en la frente. Cambios en las áreas alrededor de los ojos, boca y cuello. Disminuyen las fibras naturales. Existen más pérdida de agua, deshidratación más rápida, disminuyen la barrera de protección natural. Y luego, después de los 40, ya vamos a tratar. Tratar de evitar envejecer, tratar las imperfecciones o tratar también, porque una persona puede estar incorporándose a la compañía o empezando a utilizar productos a los 50 años. Entonces, o a los 40, entonces ya vamos a tratar o a prevenir el envejecimiento. Por eso tenemos los productos anti-edad. A los 40 años ya se aumenta la sequedad de la piel. Pueden aparecer manchas por el sol, por la edad o por la pigmentación. Los músculos del rostro pierden firmeza. Se notan las líneas finas y las arrugas. Y la piel pierde elasticidad, por lo que estamos hablando, de la elastina y el colágeno. También vamos a hablar de los radicales libres. Este es bien importante, de lo que es la luz, el sol y la piel. La radiación de UVC, de los rayos ultravioleta C, se absorben casi completamente en la capa de ozono. Y no afecta la piel. O sea, ese rayo sale del sol y se queda arribita. No llega a nosotros como se está viendo aquí. El problema es con el UVB y con el UVA. La radiación UVB afecta la capa externa de la piel, la epidermis. Y es la responsable principalmente de las quemaduras de sol. La UVB se queda casi que en la superficie de la piel. Y es más intensa entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, durante los meses de verano. La radiación UVA es la que más contribuye a los rayos dañinos de la piel, a los daños de la piel. Ellos son causa de arrugas, desórdenes de envejecimiento en la piel, disminuyen la inmunidad y son los enemigos número uno de nuestra piel. Que hoy en día está el tan nombrado cáncer de piel. Tengo una empresaria en la compañía que le acaban de hacer una cirugía en la nariz porque apareció una manchita. Ella no usaba su bloqueador solar, su protector solar. Y resulta que era cáncer. Y cuando empezaron a extraerle las células muertas, cancerosas, pues casi que le quitan toda la nariz. Fue una cosa terrible. Lógicamente ya viene a usar toneladas de, permanentemente usando este producto, pero lo mejor es prevenir. Yo digo que cada integrante de la familia debe tener un bloqueador solar a disposición para aplicarlo cada dos horas. Porque nosotros vivimos, estoy hablando en Bogotá, en Colombia vivimos en el trópico. Entonces es muy importante mantener este cuidado permanente. Los productos anti-edad de Oriflame, con 40 años de experiencia en el cuidado de la piel, Oriflame tiene una amplia gama de productos anti-edad altamente efectivos. Son una combinación única de ingredientes cuidadosamente seleccionados por tecnología exclusiva e innovadora, como ya hablamos de nuestras fábricas, de nuestro proceso de inspiración y creación. Aquí entramos en los productos anti-edad de Oriflame, que son unas líneas maravillosas. Para la edad de 30 años tenemos a Cuarín, que lo que está facilitando es humedad. Ella va a detener la pérdida de humectación y a tratar esa piel, a cuidarla, a prevenir, perdón. Luego tenemos nuestra famosa Ecolay en 3D. Como su nombre lo dice, trabaja en tres dimensiones. La línea a lo largo, a lo ancho y a lo profundo. Eso es lo que quiere decir, tres dimensiones. Maneja, como su nombre lo dice, Ecolayen. No es un producto que produzca colágeno. Lo que hace es que activa la producción natural del colágeno en nuestra piel y rellena las arrugas desde el interior, en sus tres dimensiones. Tiene un complejo tripéptido, que es lo que hace la marca patentada de esta. Vamos a ver la Royal Velvet, que es un producto estrella, también está reformulado hace poco. Y tiene la base, los isoflavones de lirio, que esos isoflavones son como el estrógeno del reino vegetal. Está diseñado para mujeres de 35 años hacia adelante o personas que tengan necesidad de esta piel, si tienen menos años. Tiene polvo mineral de meteorito. Y es una piel que en nuestra modelo es Mónica Bellucci, que es la actriz de Matrix. Entonces, eso también muestra que para posicionar nuestros productos, la compañía va también a los mejores modelos en este caso. ¿Qué hace esta piel? Ayuda a reducir las arrugas, mejora la firmeza de la piel y la elasticidad. Y va, ella, esta de noche, tiene ocho horas de acción profunda. Para mí es de las cremas más contundentes y hermosas que tiene la compañía. Luego trabajamos la crema de Diamond Celular, Diamond Celular o simplemente Diamante. Para mujeres de 40 años. Ella maneja una marca patentada, el Isis, y da a la piel un tono parejo y radiante. Ayuda a lucir una piel iluminada, pareja y suave. Ella, dentro de sus componentes, tiene un producto que es la flor de la siempre viva, imagínense. Tiene, se echa de trufas blancas que hace que esto pertenezca a una categoría que se llama Premium. Y Premium quiere decir que se hacen menos cantidad. De hecho, es una de las cremas más costosas que tenemos, pero igual la compramos siempre en promoción, como en el catálogo de julio del 2013, que es entrando agosto, que están regalándonos la crema de día, la crema de los ojitos por la compra de crema de día. Pero no sé en qué momento tú vas a escuchar esta charla, en un año, dos años, tres años, pero la base de la información es la misma. También esta crema tiene polvo de diamante pulverizado, y eso es lo que hace que tu piel tenga esta luz y esta claridad en el reflejo que ella da. Tenemos la línea Time Reversing Skin Genese para mujeres de 45 años en adelante. Lo que hace es que hidrata, suaviza, reafirma y mejora la luminosidad de la piel. Este Skin Genese tiene, está hecha con un complejo B-prostimulin. Nosotros lo que tenemos ahora es también la geisteína de soya, lo que hace que esta crema ha sido reformulada en el 2013, y también sale con una marca patentada para mujeres de 45 años. Y por último, en esta imagen no está, pero ya esta crema ha sido reformulada por la crema Time Reversing Intense, es una crema roja preciosa para mujeres de 55 años en adelante, que está diseñada para la mujer menopáusica o postmenopáusica. Ella también tiene antioxidantes y tiene la geisteína de soya, pero tiene una sustancia adicional que le da su patente, como se llama aminomas. Y ese aminomas es lo que hace que la mujer mayor de 45 años tenga una franja especial dentro de la compañía. Tenemos soluciones específicas de la piel, como el caso de la Bioclinic. Como su nombre lo dice aquí, CosmeCeutica. Es una ciencia, es una nueva tecnología. Creo que Oriflín es la única que la tiene, que combina la cosmética y la ciencia en una sola línea, como una cirugía plástica. Es tecnología para el siglo XXI. Los científicos están haciendo menos claras las líneas que separaba la cosmética de la farmacéutica, y se ha acuñado el término CosmeCeutica. Esta línea lo que hace básicamente es trabajar la pérdida de firmeza en la piel. Es uno de los grandes avances del siglo XXI en cosmética. Cinco años de investigación, una patente maravillosa. Es un producto que es fotosensible. Es de las únicas cremas que viene oscura. El envase no le deja filtrar la luz porque es fotosensible. Una vez que le penetre luz, la descompone. Entonces nos recomienda nunca abrir el envase. Por otro lado, es una crema igual de espesa a las otras. Entonces es muy importante que tú cuando la utilices, golpees la crema. Unas tres veces le das un buen golpe para que ella se licúe un poco y así pueda salir por el émbolo. Que hace que sea difícil la salida. Viene empacada, el vacío es divina. Y viene con este sello que hace que tú encuentres... Y aquí está la dirección de Bioclínic. Les recomiendo que se la lean y se la gocen la información para que la vayan comprando y quedándose en esta línea. Esto se llama un código QR que aparece en el catálogo o en la caja del producto. Y podrás ver los videos que ilustran la parte científica del desarrollo de esta crema y cómo utilizarla. En descripción de productos, tenemos cremas reductoras de mancha. Esta es de la línea Optimals. Y Benaud acaba de salir reformulada también. La base de esta crema es el Regalys. Creo que viene de la mora también. Regalys, que es un calmante hidratante inhibidor de la tirosinasa. Ella va a la hiperpigmentación de la piel. Tiene que ver con los melanocitos de la piel. Es una enfermedad a nivel celular. La célula maneja el melanocito y el melanocito se enferma y empieza a mandar esta pigmentación. También maneja la vitamina C. Su acción antioxidante inhibe las manchas por radicales libres. Y tiene la vitamina E, que es su acción antioxidante, protege la piel de agresiones externas. Es un producto estrella en la compañía. Tenemos adiós a las manchas con la línea que estamos hablando recién reformulada con la tecnología Lingon 50-50. Usa 50% del fruto y 50% de la hoja. Eso es lo que le da esta característica a esta línea. Tenemos productos para soluciones específicas. Qué buen curso este, Dios mío. Le recomiendo leerlo varias veces porque es un deleite y rentable a morir. Y fuera de eso, es una bendición para nuestras pieles usarlo. Tenemos esencial, esencial es una línea como un dulce. Yo la veo toda chiquita con una presentación como un juguete. Pues esencial es una de las líneas maravillosas que tenemos en este momento. Y lo que va a hacer a través de un complejo que tiene de extracto de uva en mora, lo que va a hacer es emparejar el tono de la piel. Para cualquier edad sirve. Tenemos even out, que ya hablamos del extracto de regaliz y el extracto de rignis. Tenemos la línea de optimals para los ojitos, que también ya hablamos de ella, es multiacción. La base del compuesto es oxígeno. Tenemos esta línea roja de Bioclinic, que está diseñada con ácido salicílico para, purifica la piel y reduce las imperfecciones que ella tiene. Por ejemplo, personas que tuvieron acné previo, entonces ella va a venir a regular y a emparejar un poco la piel. Es un producto 100% garantizado como todos nuestros productos. También tenemos de la línea Bioclinic, acaba de lanzar la de los ojitos, pues que es una maravilla. Recuerden que el proceso de Bioclinic es lifting, levanta la piel. Y también reduce las rojeces, la parte de sensibilidad. Tienen crema de día y de noche. Están diseñadas para toda edad. Y ya les dejé en la parte de atrás, como les digo, ustedes paran la presentación, toman nota y buscan la información requerida, la complementen. Vayan y miren, Bioclinic es una belleza. ¿Cómo tenemos cremas, sueros y cápsulas? El suero es un potencializador de las cremas. Siempre se debe utilizar después de la crema de día, después de la limpieza, se aplica y luego es como un regalo, es un adicional, potencializan nuestros productos. En este, hoy no hay ninguna en el mercado. Tenemos las cápsulas, hoy me estoy refiriendo a finales de julio del 2013, pero tenemos las cápsulas de lirio, de los isoflavones de lirio, que es la Royal Velvet, y también tenemos la de Time Reversion, es que ingení. Cremas como esta son mezclas complejas de ingredientes especialmente diseñadas para que las capas externas de la piel sean más suaves y flexibles, mejorando la hidratación y reduciendo la pérdida de humedad. Los lípidos de origen natural, así como los aceites, hidratantes y agentes, acondicionadores, etc., son los componentes de las cremas. Están diseñadas para prevenir y tratar la piel seca, proteger la sensibilidad, mejorar el tono y la textura de la piel, en sí, mejorar la condición y la apariencia de la piel. O sea, es una hermosura. Los sueros. Los sueros son como un extra, ¿no? Es como un paso adicional, un consentirse. Yo digo como apapacharse uno, regalarse tanto dinero como tiempo extra para hacer este proceso. Los sueros son actualmente muy populares en la industria cosmética y su textura es generalmente más ligera que la crema. Su formulación en una base de agua o en aceite, pero siempre ligera y de rápida absorción en la piel, por lo tanto, idóneo para todo tipo de piel. Los sueros han sido diseñados para un ingreso más eficiente de los ingredientes activos en las tres capas de pieles como vino. Pueden mejorar la eficiencia de las cremas y también ayudan a que el maquillaje deje una mejor apariencia lisa en todo el rostro. Ay, son más lindos. Yo los he utilizado todos, todas las anteriores, porque soy una mujer de 57 años de edad. Entré a la compañía hace cuatro años y traía una piel con mucha línea de expresión, con mucha arruga. Soy montañista, me encanta la montaña, el aire libre, entonces también traía agresiones. Fuera de eso, la rumba que me encanta. Fumé un largo tiempo en mi vida, entonces todo eso se notaba en mi piel. En este momento se ha recuperado mucho este proceso. Las cápsulas son un complemento conveniente y de lujo de las cremas y los sueros. Las cápsulas contienen ingredientes que por lo general, a base de silicona, mezclado con diferentes tipos de aceites. El uso continuo deja una piel más suave y ultra sedosa. Son divinas. Ustedes cuando las vean a buen precio, miren, no lo duden en hacer esta inversión. Y vienen 28 a 30 ampollas, uno para cada día. Es un tratamiento. Utilícenlo correctamente. La ampollita, como tú la ves en la imagen, se le quita la puntica y ella sale la gota de aceite. Y esa gota es más que suficiente para tu rostro y llevarla hasta el cuellito. Las cápsulas pueden utilizarse debajo de su crema para darle a la piel un impulso adicional cuando su piel es normal, seca o cansada. Nunca en pieles grasas. Los aceites son ricos en nutrientes y se filtra en la piel con el tiempo. Los cuidados avanzados de la piel. Entonces, cuando nos acercamos a los 30 años, la rutina de cuidado básico se vuelve insuficiente. Para satisfacer las necesidades avanzadas de la piel y mantenerla sana y bella, debemos agregar pasos adicionales a la rutina del cuidado básico. Tenemos tratamientos anti-edad, soluciones específicas, esfoliación y mascarillas. Cada proceso es importante. Les estoy pasando este tratamiento, este curso, que fue dictado en cuatro horas en WebEx y que a nivel presencial nos demoramos todo un día. Pero, como les he dicho ya varias veces, al estar grabada, simplemente le pones pausa, tomas las notas, estás viendo las mismas imágenes, si hay algo de investigación, vas a la página y te documentas, etc. Tenemos la rutina completa del cuidado de la piel. El paso es limpiar dos veces al día. Ustedes siempre en el catálogo, en el portafolio van a encontrar el solecito, que es crema de día, la lunita, que es crema de noche y día y noche, en caso de los dos. Limpiar y tonificar, limpiar dos veces al día. Ahí colocarían la mascarilla o la exfoliación que la recomiendan de noche. Una o dos veces a la semana. Luego viene tonificar dos veces al día, día y noche. Luego soluciones específicas nos las recomiendan día y noche también. Diariamente cuando se requiera. Y tratamientos anti-edad específicos y o hidratar y nutrir dos veces al día, día y noche. Esto es importantísimo que lo estudiemos varias veces, porque si tú absorbes esta información de la compañía, esto se reduce en que tengas un grupo que utilice todos los productos, o sea, consumidores, fieles, genera lealtad, dan muy buen dinero por las promociones que la compañía da. Es una, por ejemplo, una crema que vale 140 mil pesos, 130 mil pesos y que en una promoción tú la compres en 20 o 30 mil pesos. Tú a esa crema le puedes estar ganando 70, 80 mil pesos. Entonces, a mí personalmente me encanta trabajar piel, porque me ha dado muy buen dinero. Yo aprovecho mucho las promociones. Y la verdad no estoy dedicada a la venta. Yo las utilizo y las recomiendo. Si me gano una plata, me cae de maravillas. Ahora, hablando ya para finalizar aquí, estamos viendo la piel del hombre. Estas cremas que estamos hablando no están diseñadas para un género como tal. Sirven para masculino y femenino. Importantísimo, porque estamos descuidando al género masculino con nuestros maravillosos productos. Sin embargo, hay líneas específicas para ellos. Tenemos las características aproximadamente 20% más gruesa la piel del hombre. Es generalmente más firme, porque es más rica en colágeno y elastina. Además, tiene un proceso de envejecimiento más lento. Cosa que no nos gusta mucho a las mujeres. Porque nosotras vamos envejeciendo de un momento a otro. Nos vemos más viejitas que ellos, más marcadas. Pero a ellos también les va a llegar el momento en que su piel se envejezca. Pero es fulminante. Ellos de un día para otro ya se ven viejos. Entonces empiezan a envejecer. No como nosotras, que vamos en un proceso paulatino. Sino ellos en un solo momento. La andropausia. Esta piel tiende a ser más grasosa. Tiene poros más visibles. Es más propensa a la deshidratación debido a la afeitada regular, que es una agresión todos los días a su pielecita. Se ensucia más. Tiene una tendencia elevada a la sudoración. El proceso de envejecimiento de la piel masculina. La piel del hombre envejece más tarde, pero mucho más rápido. Es más visible. Se nota mucho. Entre los 40 y 50 años la dermis se adelgaza. Los niveles de colágeno disminuyen natural, pero dramáticamente. Y ahí es donde les aparecen las arrugas profundas. Aquí la ventaja que tenemos que aprovechar es que el hombre de hoy, que todos son divinos además, ellos les gusta mucho cuidarse la piel. Ellos no quieren envejecer. Ellos se quieren mucho hoy en día y ellos están dispuestos siempre a invertir. Les recomiendo este segmento. Enséñenles a usar estos productos porque a ellos les gustan mucho. También, ¿qué procesos van a usar? Limpiar. Aquí no habla de tonificar. Proteger y humectar. Y cuidados especializados. Tenemos antiedad y soluciones específicas. Que ahí sí ya vienen alguna serie de problemas que puedan tener la piel. Tenemos productos de tratamiento facial del hombre. Tenemos la crema total anti-edad, que es una belleza. Les gusta mucho. Tenemos el bálsamo de contorno de ojos. La crema control brillo. Espuma de afeitar. Tenemos dos líneas. La crema, el gel de afeitar. Para piel normal, el bálsamo hidratante. Tenemos también la línea after check, para después de la afeitada. Tenemos jabón en barra, que es una hermosura. Y limpiador activo, para rostro. Estos productos tienen la raíz de la rodiola, que es un producto que estuvo experimentado durante cinco años en el polo. Y ellos, este producto viene también a ayudar a refrigerar la piel. Vamos a terminar con estos masajitos tan lindos. Cómo estimular y relajar la piel del rostro, que se podría hacer todos los días en la mañana y en la noche muy rápidamente. El número uno, lo que vamos a hacer es, con las manitas, subir del mentón hasta el origen donde cierra las orejitas. Levantando el rostro, no levantando la piel. Luego hacemos como un ocho. Y luego vamos a dar pequeños pellizquitos en la zona. Y luego punticos. Subiendo. Siempre ascenden. Luego, en la imagen número cinco, vamos a levantar la piel, al lado de las orejitas, hasta arriba, hasta la siena. Luego vamos a la frente. Y vamos a hacer como unos circulitos sobre las líneas. Si no tenemos líneas, no las imaginamos. Hacia afuera. Y luego vamos a hacer sobre las líneas lo mismo. Movimiento de ida y regreso. Y en la imagen número siete, vamos a llevar la piel del centro hacia afuera, hasta la siena. Luego vamos a hacer movimientos ascendentes con el dedito anular. Y vamos subiendo. Ustedes lo pueden ir haciendo e incorporarlo. Es súper bonito y fácil. Si se han puesto la crema, pues mucho mejor. Van subiendo. Luego tenemos, ya les explicaba que la forma correcta de aplicar la crema de ojitos es hacia adentro. Entonces, ahí van a hacer el movimiento hacia adentro. Y va hacia afuera. Y eso va a generar un ocho. Y este movimiento está cogiendo lo que son los ojitos y la frente. Finalmente, vamos a bajar también el masaje de la siena hacia la barbilla. Y luego vamos a coger la parte de los nasogenianos y el contorno de la mejilla. Hacia arriba, hasta la ceja. Para finalizar haciendo una pequeña presión en los ojos. En la siena, perdón. Y aquí damos por terminado este maravilloso curso. De curso avanzado de belleza. De piel. Hablemos de la guía del cuidado de la piel. En esta guía del cuidado de la piel, lo que me enseñó Miosotis, cuando me entrenaba, era que la guía del cuidado de la piel es lo que más vende. Las recomendaciones, ten muchas de estas. Y regálaselas a la gente porque ahí están todas las necesidades. Entonces, la persona compra sin estar mirando si tiene, qué precio tiene. Encontrar el producto correcto de tratamiento facial de Oriplane para ti y para tus clientes. ¿Cuál es el régimen adecuado para ti y para tus clientes? Utiliza siempre la guía del cuidado de la piel. El paso 1. Identifica el tipo de piel, edad y necesidades de cuidados básicos. 2. Determina las necesidades de cuidados avanzados, anti-edad y soluciones específicas. 3. Encuentra los productos en el catálogo. 4. Entrega el pedido a tu cliente a su conveniencia lo más rápido posible. Ve contado preferiblemente y hazle seguimiento a tu cliente. Tú sabes que si le vendiste un producto a los 2, 3, 4 meses, ya ese producto debe ser renovado. Mirar cómo le sirvió. Si le gustó el precio. Si le gustó. Lo más probable es que esa persona se deje seguir asesorando de ti. Aquí esto lo que te va a llevar es a aumentar tus ventas en tratamiento facial porque nos genera unos esfuerzos adicionales, unos beneficios comprobados, unos clientes regulares, leales y felices. Y ganando un nuevo cliente en tratamiento facial. Yo diría que una persona que utilice correctamente todo este proceso, lo que tiene es un empresario leal de por vida. Un consumidor que es la base del trabajo nuestro. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luz Marina García, Luz del Mar. Acá está esta imagen cuando me dieron mi título de empresario distinguido. Al año de haberme incorporado a la compañía. Todos queremos llegar al nivel del 21% distinguido. Estoy en compañía de María Cristina Clavijo, que se convirtió en ese momento en empresario diamante, recibiendo un cheque, bonificación de 6 mil dólares extra. Y Rui de Coque está con su cheque de 10 mil dólares como empresaria doble diamante. Les aseguro que todas las personas que ustedes ven ahí al lado y todos los exitosos usamos los productos correctamente. Nos enamoramos de ellos y los recomendamos. Yo soy terapeuta en medicina profesional china y en la parte bioenergética. Y esta parte fue algo que me enamoró de la compañía porque yo decía, no lo puedo creer, que por utilizar los productos estoy feliz. Los recomiendo y miren que sí, es un cheque tipo jubilación heredable, genera ingresos residuales. Y también promuevo el negocio a través de las charlas que estoy grabando, buscando nuevos empresarios, especialmente el multinivel en Colombia, México, Perú, Chile y Ecuador. Tenemos en esta imagen la foto con el director mundial de Oriflame, que es el señor Magnus Bramston, que hace que él es alemán, pero él permanentemente está visitando más los sesenta y pico países en que está la compañía. Y esto nos permite ver que la compañía está en muy buenas manos, todos nuestros dirigentes. Y es así como también aprovecho para invitar personas que no se han incorporado a que se incorporen lógicamente conmigo. Al 313-481-9863 o al correo luzmarinaoriflame.com No necesariamente tienes que incorporarte conmigo. Donde tú veas un líder que está siguiendo los pasos que hemos enseñado y replicado en este entrenamiento, no lo dudes, escríbete ahí y haz de tu rutina de belleza una carrera profesional. Dios te bendiga.